¿Qué es un curso en línea? También utiliza el centro de cómputo para comunicarse con sus alumnos mediante las herramientas electrónicas. Esto le permite dedicar más tiempo para dar un seguimiento personalizado. Más adelante ofrece junto con su grupo una videoconferencia a otra institución, en donde se intercambian comentarios entre los participantes. La videoconferencia es grabada y publicada en la página de la facultad, para que sea consultada por las personas que lo deseen. Al finalizar, el facilitador habrá puesto a disposición de sus alumnos distintos medios para su aprendizaje y tendrá dos productos electrónicos elaborados. Un curso en línea y una videoconferencia, mismos que pueden ser utilizados en su siguiente curso o ser incluidos en el programa de productividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!